Defendiendo el número 1 el enti de la cuadra Mis Cuatro Amores Integrado por Mi Compadrito con Silvino Morales Formando Mancuerna con el número 1A Mr. Pie con Rubén Escalona Número 2 Maurillo de la cuadra Santa Rita Entrena Juan Ruiz García la monta de Moisés González García Número 3 Harrison de cuadra Tony T Entrena Rafael Rizo monta José Ambrosio Número 4 El Matador de Rancho Santín Entrena Juan Carlos Ruiz Periván conduce Enrique González Número 5 Famous Palo de cuadra Gama Entrena Antonio Silva Olvera lo monta José Luis Campos Número 6 Bobby Ar de cuadra Los Ángeles Entrenado por Arturo Ruiz García y va montado por Daniel Santiago Número 7 Tokay de Raeza Farm Entrenado por Antonio Silva Olvera lo monta Javier Matías Barajas Con el número 8 Beckenbauer de la cuadra San Isidro Entrena José Silva lo monta Julio César Roque Y con el número 9 Huitlacoche de cuadra San Jorge Entrena Samuel de la Rosa la conducción a cargo de José Ortega El Matador Famous Palo Huitlacoche Tokay y Harrison están buscando la punta Por el riel está avanzando Maurillo seguido de mi compadrito Más atrás viene Mr. Pie Bajo la meta por primera ocasión Harrison tiene la cabeza delante de Famous Palo En el tercer lugar avanza mi compadrito En el cuarto lugar lo hace Mr. Pie seguido de Tokay Y más afuera está avanzando Huitlacoche 24-1 para el primer cuarto de Milla Comandando ligeramente Harrison Lo empareja y rebasa por el lado exterior Famous Palo Entre ejemplares está corriendo mi compadrito Sobre la recta trasera Harrison por el riel vuelve al liderato En el segundo sitio está corriendo la cabeza de mi compadrito Parejo con Famous Palo Por el lado exterior avanza en la cuarta posición El número uno Mr. Pie En 48-3 la media milla Van rápido Tokay número 7 haciendo movimiento por el lado exterior Y ya se mueve Huitlacoche de color rojo Empiezan a bordear la curva final Famous Palo asoma en punta Tokay lo reta por el lado exterior Pero rápidamente Huitlacoche con José Ortega Ataca por fuera Por el riel Harrison se mantiene en la pelea Entre ejemplares Famous Palo Van a concluir la curva Huitlacoche asume primero en la recta final Tokay entre ejemplares Famous Palo por el riel Los tres disputan la victoria de poder a poder Famous Palo no se dé terreno Huitlacoche está metiendo el turbo Y se encamina a la victoria Huitlacoche con José Ortega Tokay viene cerrando Pero luce muy poderoso Huitlacoche Huitlacoche tiene la primera gema De la triple corona mexicana Tokay en segundo Al tercero Mr. Pie ¡Así llegan! Huitlacoche Potro colorado de 13 años Hijo de Free Pinking En Sonora Cat por Tabasco Cat Criado en México en el Rancho San Jorge Defiende los colores de la cuadra San Jorge Entrena Samuel de la Rosa Montó José Ortega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!